Los drásticos cambios en el clima son acreditados al cambio climático o al calentamiento global. Sin embargo, hay fenómenos que se presentan cada año de manera natural. Es el caso de la canícula. Podemos decir que la canícula es un periodo en el cual tenemos un déficit de lluvia y un incremento de las temperaturas. Y esto normalmente, este periodo que tenemos es dentro del periodo de lluvias. Es decir, una vez que ya arrancó el periodo de lluvias, que podemos decir que fue en mayo, normalmente en julio y agosto tenemos un espacio de tiempo de 30 a 45 días, en los cuales en algunas regiones del territorio nacional esta precipitación disminuye y las temperaturas aumentan. Entonces, bueno, eso es lo que caracteriza la canícula. De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, la canícula puede registrarse en cualquier momento y se estima que tendrá presencia en los siguientes estados. En este caso, por ejemplo, podríamos de manera preliminar indicar que en las regiones del noreste habría que tener un poco más de cuidado porque sí estamos previendo unas temperaturas mucho más, que sigan las temperaturas altas en esas regiones. Y si las lluvias tampoco se presentan con la regularidad que tienen, podríamos tener alguna canícula ahí un poco más intensa. Sobre todo en la región sur de Tamaulipas, lo que es el San Luis Potosí, el norte de Veracruz. ¿Las Huastecas? Esa región de ahí es donde podríamos tener ahí, así como lo estamos visualizando, alguna situación de un poco más acentuado en esas regiones. Notimex